Muy buenas a todos y bienvenidos de vuelta a Pokémon Ultrasol. En el último episodio nos enfrentamos al último Pokémon Dominante y ahora pues toca ir a por la última Kauna. Nos vamos a enfrentar a Ela, que nos está esperando en Isla Exegutor. Espero que su equipo ronde el nivel 55-56, ojalá un nivel o dos más, 57-58, pero no me hago demasiadas ilusiones. En cualquier caso, el equipo que voy a usar es Starmy, Mimikyu, Miltank, Metagross, Leafeon y Noivern. Van a hacer su debut, como Dios manda, tanto Metagross como Noivern, que aún no los habíais visto como toca. Noivern solamente había luchado una vez, fue contra el Ultra Necrozma y tuvo una función bastante chorra, tirando un super diente. Así que bueno, no sé cómo va a ser el combate, pero espero que sea duro, por eso de ser también la última Kauna. Lo siguiente que nos queda es el alto mando ya. Uh, no es aquí. Maldita sea, Rotom, ¿por qué siempre me tienes que estar hablando en vez de mostrarme lo que realmente importa? Ela está en Isla Exegutor. ¿Quieres ir a verla? Por supuesto. Muy bien, todos a bordo. El primón Magikarp está a punto de zarpar. Hemos llegado a Isla Exegutor. Ánimo y buena suerte. Ja, ja, ja. No sabe la que le espera. Ja, ja, ja. Ela le va a dar una paliza. ¡Ja, ja, ja! Está guay que el combate sea aquí. Que por cierto, no he llegado a capturar todavía un Exegutor. Dije que lo capturaría fuera de cámara porque me lo cargué por accidente cuando estuvimos aquí. Pero es aún una tarea pendiente. Eh, mola, porque se acordaba de mí todavía el Exegutor. Hola. Mis Pokémon y yo no estamos para Remilgos. ¿Tienes lo que hay que tener para hacer dos frentes sin que te dé un jamacuco? ¿Lo tienes tú? Vas a ver lo que son fuerzas, mozo. Voy a mostrarte por qué soy la elegida de Tapu Fini. ¡Oh! Mola. Tendría que haberlo pensado. Va a tener un Exegutor. Yo soy la Kauna Ela. Y he creado mi propia superpulsera Z con la piedra brillante que me ha concedido el Tapu. Igual que la que tienes tú, Tornak. Ya sabes lo que eso significa. Los dos combatimos amparados por los Tapu. Vamos pues. Con la primera gran prueba de la Kauna Ela. Una servidora. A prioridad de los machos que lo pienso dar todo. Pues creo que voy a... Estaba pensando que quizás en mi equipo... Mi MiQ lo podía pasar mal frente a un ataque de tipo A0. Pero si hay un Exegutor me voy a alegrar mucho de llevarlo. Golur. ¿De qué tipo eres tú? Casi me siento mal por no acordarme porque... Sinceramente... No me he enfrentado a pocos Golurks. En el online. Bueno. ¡Nazale esto! Vale, es tipo Roca. ¡Uh! Se ha quemado. Maravilloso. Seguro que eres atacante físico. Trampa Rocas. Eso no me gusta. Creo que la única forma de quitarlo del Trampa Rocas... Es con el giro rápido. Hago un ataque que habrá más. Pero ahora solo se me ocurre ese. De todas formas no lo tengo. ¡Eh! ¡Maldita! Eso no debería... No deberías poder hacerlo. Con lo que cuesta quemar con escaldar. Moosdale. Vale, sí. Puedo cambiar. Pero me haré daño al cambiar. Realmente dejar a Starmie estaría bien. Porque lo zumbaríamos. Pero la idea aquí es sacar a Leafeon. E intentar conseguir algo de experiencia para él. Va a costar igualmente. A Moosdale no lo vamos a poder debilitar de un golpe. Lo que me lleva a que igual él a mí sí. Porque está a nivel 54. Pero vamos a ver. Vale. Firmeza. Necesitaría un ataque crítico para matarle. Vendetta. ¡Uh! Me va a destrozar. Pues no me ha hecho tanto daño. Ojito que no me ha hecho tanto daño. A lo mejor me lo puedo permitir. Siempre y cuando. Vendetta funcione. Según el daño que le has hecho en el momento. ¡Oh! ¡Mierda! ¡No! ¿Por qué, tío? Pobre Leafeon. Siempre le hacen lo mismo cuando intenta buffarse. Dolor. Es que aunque se me ha dado que de tipo tierra. ¿Sabéis? Me va a matar. Me va a matar. ¡Ay, Dios! Pobre Leafeon. Venía aquí a gumbiar un poco de experiencia. Y al final se va sin nada. En fin. ¿Qué le vamos a hacer? Starmie. Acaba con esto. Sé que ir a por Starmie si da lo fácil. Pero. Aún quedan otros dos Pokémon. Y mejor no confiarse. Flygon. Vale, sí. Quiero cambiar. A... Flygon. Lo suyo sería mandar a Mimikyu. Y sería un paseíto. Pero... Casi me siento mal. Mandando a Mimikyu así. Venga. Vamos a probar con Mil Tank. Sin total. Sabemos que tenemos a Mimikyu. Que va a destrozar al Flygon. Una cara antoña. Y ya está. Apañado. Vale. Vamos a probar... Con un golpe cuerpo. Tierra viva. Eso va a doler. Pero tengo muy buenas defensas. Uh. Ha hecho bastante más daño el que pensaba. Otra tierra viva me destruye. Me la voy a tener que jugar. No, que va. Me ha quitado antes demasiado. No me quedaba ni media vida. Pues tiene muy buenas defensas, Mil Tank. No esperaba que pudiera debilitarlo de dos golpes. Pero tan sobradamente. En fin. Vamos, Mimikyu. Vamos, Mimikyu. Acto trabajo. Dale. Una cara antoña. No pasa nada. Esto es worth it. Las defensas de Flygon no son muy elevadas. Tienen mucho ataque, bastante velocidad, pero no va por defensa de ese Pokémon. Gastrodon. Y gastrodon. Vale. Ese tío sí que va a ser interesante, cuanto menos. Vamos a probar con Metagross. Que aún no tiene su moveset completo. Es una pena eso. Pero es un Pokémon muy duro. Ha habido una pausa ahí. Ha sido la pausa del último Pokémon. Venga, cabezazo zen. Ataco antes, ¿de verdad? Vale. Buena esa. ¿Y ahora qué hacemos? Dios, se me ha quedado parado. Por completo, ¿qué está pasando aquí? ¿No me ha atacado? Ah, claro. Debe haber retrocedido. Sinceramente, no sé qué ha pasado. Eso no había pasado en todo lo que íbamos de serie. Ah, sí. Tienes recuperación. Machado me bajaba algo, creo. Baja la velocidad. Worth it. Nah, no hace mucho más daño, la verdad. Bomba fango. Eso me va a destruir. Nadie ha pensado en ese detalle. En fin. No quería llegar a este punto. Pero hemos llegado a él. Realmente sí que quería. Realmente sí que quería. Vale. Lo único problema que tiene Noivert es que solamente tiene un ataque en principio. También tendríamos Superdiente, que hace la mitad de la vida que tiene el Pokémon rival en este momento. Pero quizás sea más interesante tirarle el ataque aéreo. A este Pokémon es otro de esos que necesito hacerle un moveset completo a Noivert. Porque es una mala bestia, pero tienes que ponerle un buen moveset. La cosa es que quitarle. Tajo aéreo no es un ataque super poderoso, pero tiene Stab. Viento a fin puede ser muy bueno para el equipo. Superdiente, si vas contra un muro, también. Y respiro, pues, si quieres que lo diga. Habla por sí solo, respiro. No olvidemos que me han hecho mucho daño porque al entrar me han hecho daño a la trampa roca. Es que si no... Eso, eso, tú curate. Pronto no tendrás esa oportunidad. Pues, ¿sabes qué? Cómete esa. ¡Un dientecico! Eso, eso, tú curate. Vas a estar así ineternum hasta que te quedes sin. Esto es gracioso porque la recuperación te cura un 50% de la vida y yo le estoy quitando otra vez eso. Agua aludosa. Olvídate. Eso no va a funcionar. ¡Oh, mierda! La precisión. Eh, tan joder yo podía fallar. Oh, y además con bastante facilidad. Esto puede ser malo. Vale. Recuperación. No pasa nada. Si tuviese... Si tuviese un ataque mejor, ya lo habría reventado. En algún momento saltará el crítico. Y cuando salte... No me gustaría ser él. Maldita recuperación, ¿eh? ¿Es serio? Le tiene que saltar a él el crítico. Maldición. Pues nada. Cambiemos de estrategia. Usaría yo también la recuperación. Puede ser un combate de tontos, pero si la quemo... Si la quemo... Está hecho. Vale. Bomba fango. Uh, eso ha dolido, ¿eh? ¿Por qué le saltan todos los críticos a ella? Alguien me odia en este juego. No es justo. Mira que le he atacado muchas más veces. Usando a Noivern. Vaya. Me tiene ahora contra las cuerdas y a mí. Podemos estar así todo el día, ¿eh? A que fastidia, ¿eh, Ela? A que fastidia que estén todo el rato tirándote la recuperación. Macho, yo veo tanta cantidad de críticos que digo... Me tiene que saltar a mí también alguna vez, ¿no? Ha sido arriesgado esto, ¿eh? Podría haber muerto con facilidad. Uno de estos. Total. Vale, agua lodosa. Espero que no me baje la precisión. Porque creo que no es siempre que te la baja. Es una posibilidad. Vale. Olvidaba que... Hoy no es mi día. Olvidaba que hoy no es mi día. Dale caña. Bien, ha retrocedido. Pues esto mismo podría pasar otra vez y terminamos ya. ¡Perfecto! ¡Sasca! Esta puerta sí que se siente muy adentro. En las entrañas, diría yo. Pues al final no me han lanzado ningún executor al combate. Habría molado. Pero Gastrodon quizás sea el Pokémon más poderoso que tenía. Por su multitipo y porque es un Pokémon muy duro. ¡Ha superado la última gran prueba! Vale, pues los cristales Z que me quedan... Me queda por ir a buscar el desierto. Que es el de tipo psíquico. Pero que iré fuera de cámara probablemente. El desierto no es muy grande. Y los otros no tengo ni idea. Tendré que buscar. Ya sabe. Igual en esta misma isla, mientras voy hacia el alto mando... Me encuentro alguno. ¡Tacatá! ¡Eso ha sido el señor combate! Pero es un entrenador como hay pocos. Antes los entrenadores que completaban su recorrido insular... Viajaban al monte en Anakila para luchar una vez más contra los Kauna. En esos combates, los Kauna ya sí que no se cortaban un pelo. A partir de este año, va a cambiar esa tradición. El desafío que te espera en la cima del monte de Anakila es de otro palo. Pero no adelantemos los acontecimientos. Primero, vamos a volver a Pony. ¡Ese parte el otro! ¡Ja, ja! ¡Qué palizo lo has dado! La última prueba que te toca afrontar está en la cima del monte de Anakila. ¡Que se te dé bien! ¿Sabes cómo se llega, no? Vete a la aldea Tapu en Ula Ula y desde allí lo tienes al lado. ¿Entonces en esta isla no queda nada? ¿Por qué nos quedaba media isla por ver, no? ¡No! ¡No! Te odio. ¿Por qué le he dado a ese botón en vez de darle a la pantalla de Anakila? Vale. Rápido, antes de que le dé por soltarme otra. Mi odiar rotón. ¿Por qué, tío? A ver, ¿por qué hay veces que interpreta que quiero hablar con él? Vale, esto lo quería ver. ¿Esto qué es? ¿Todo esto es después del juego, entonces? La llenura pony... Si me deja. Sí. Vale. Bosque de pony... Y pendiente de pony. Costa de pony. Esto debe ser de final, sí. A no ser... A no ser que cuando pasamos la zona esta de cañón pony se abriera un acceso y no me fijara. Que también es posible, no voy a decir yo que no. En cualquier caso, vamos al lío. Hay que ir hasta el monte de Anakila. Así que vamos a ir derechos al grano. Después de eso, pues queda todo lo nuevo que me tiraron en el ultrason y ultraluna. Y también ir por ultraumbrales a buscar Pokémon legendarios, Pokémon raros que no se pueden capturar de otra forma, etc. De hecho, me estoy planteando igual hacer un directo, aunque os paséis poquitos, para cuando hagamos lo de los ultraumbrales. ¿Quién sabe? Podemos encontrar alguna cosa súper épica ahí. Ya he ido a las oficinas de Game Freak dentro del juego y he cambiado el sistema de movimiento, para cuando estás surfeando ahí en los ultraumbrales, para usar el stick en vez de la táctil. Bueno, la táctil... ¿Qué demonios la táctil? Usar el giroscopio. Ya sabéis que en Citra el giroscopio es un poco mierdo. En la consola va perfecto, pero en Citra deja mucho que desear. No sé si hacer algún cambio en el equipo, ¿eh? Quizás dejamos a Noiven, que tiene bastante nivel... Al final, él ha tenido Pokémon de nivel 54, Aprox. Por cierto... Sí, he perdido el Pokéruz y en algunos Pokémon, sí. Iba a deciros que no... Que no lo perdía. Que llevaba una semana con los Pokémon en el equipo y que no lo habían perdido, pero algunos sí, no todos. Bueno, ¿qué demonios? Leafeon estaba metido dentro de la caja. De todas formas, tengo un montón de Pokémon en la caja con Pokéruz. En la caja 2 y 3 dejé alguno a propósito. En fin, lo que iba diciendo. ¿Qué voy a llevar? Arcanine. Ven aquí. Que me encanta el Pokémon, pero por desgracia le quité la enzalama para poner el envite de Igneo. Y ha perdido un poquito, quizás. Por eso de que me reviento a mí mismo. Hago mucho daño a costa de hacerme yo también. Ah, vale. Ya sé dónde estamos. Estamos al lado de... Donde nos enfrentamos al Mimikyu dominante. Has operado todas las grandes pruebas. Es el momento de afrontar el reto de la liga Pokémon. Oh, yeah. Ponte la Anakila. Qué buena pinta tiene esto, tío. ¿Qué Pokémon me esperan aquí dentro? Oh, Bulpits. Estos también salen al lado del centro Pokémon en una zona de hierba que hay a la izquierda. Vale, está claro que hay que seguir. Aquí aparecen con niveles más bajitos. Ahí va. ¿Y tú de dónde sales? Te estaba esperando. Quería darte las gracias. No olvidaré todo lo que has hecho por Lilia y por mi madre. Gracias. Te lo digo de corazón. Está claro que no se me da bien esto de decir lo que siento. Decir lo que siento. Pero tenemos que combatir, ¿sabes? Tengo que darte una paliza. Así que... ¿Qué te parecería echar un combate? Lo sabía. Es la mejor manera que se me ocurre para demostrarte lo mucho que te aprecio. Y lo agradecido que te estoy. Pero esta vez sí que vas a saber de lo que soy capaz. Tengo una super pulsera Z que me dio el viejo. Y pienso aprovecharlo al máximo. No me ha dado ni oportunidad de ir a cambiar pokémons ni nada. Vale. Cuatro pokémons. Ahora veremos en qué nivel estás. Crobat. Interrupción. Bueno. Al menos no habíamos empezado todavía el combate. Vale. El primer pokémon es un Crobat. Psíquico Vetegrío. ¿Me puede hacer mucha pupa? Pero yo también a él potencialmente. Así que... Ahora veremos quién gana. Creo que voy a sobrevivir a un PS. Si me envenena ni eso. Va a estar muy justito. Vale. Bastante más de lo que pensaba. Pensé en 10 PS o así. Mimikyu ha subido al nivel 56. Lucario. Vale. El problema de Lucario es que ni Miltan ni Metagross pueden luchar contra él. Los reventaría. Vamos a probar con Arcanine. Creo que Lucario es a cero, ¿no? Juraría que sí. De hecho, tengo que saber sus tipos. No sé muy bien por qué. Porque nunca me he enfrentado a uno. Sí, es a cero. Pues... Vamos a reventarnos mutuamente. ¡Oh! ¡No! El Lucario sigue ahí suelto. Y voy a reventarme a mí mismo. Aparte del daño tremendo que me va a hacer este poder Z. Me ha engañado por completo. Esto no es como contra Spins que dices... Mira, tiene un pase porque sabías que... ¡Hostias! Voy a morir. Cómete esa. ¡Suicidio! Lo que os decía. Hago un daño brutal. Pero... Es que me mato yo también, tío. Dolor. Ay, nadie ha ganado puntos de experiencia. Me siento muy estafadisco. ¿Quién va a ir ahora? No tengo ningún Pokémon así bueno para luchar contra Lucario. Y va a venir ahora seguro. Más que nada porque también es lucha. ¿Este tío es código cero liberado? Sí, es código cero liberado. ¿De qué tipo lo habrá puesto? Porque código cero tengo entendido que tú le metes el... Bueno... Es como un objeto y le metes el tipo del que va a ser el Pokémon. Así que esto va a ser... Lotería pura. Ahora un puño meteoro. A ver. Tinturar. Eso va a doler. Pero tengo buenas defensas. Así que en teoría... Uy. Bastante más de lo que pensaba mucho. No es muy eficaz. Quizás... No, no me queda otro ataque. No me queda otro ataque. Otro golpe me va a hacer demasiado. A ver, Middank. Me va a hacer muchísimo daño igual. Ah, pues no. Venga. Golpe cuerpo. Multiataque. ¡No! Menos mal. Creo que ese tipo de ataque... Si hubiese muchos Pokémon activos en su equipo... Me atacaría muchas veces. Hay otro ataque... Ahora mismo no recuerdo cómo se llama. ¿Paliza? Creo que es. Hace que también te ataquen todos los del equipo. Y cuantos más hay... Más daño recibes, obviamente. ¡Uf! ¡No! ¡Oh! ¡Shit! Hay que salir de aquí. ¿Sabéis cuál es el problema? Que si retiro a Middank... El único Pokémon que se puede enfrentar a él es Sharkanine. También está Armi... Pero está muy mal de vida. Así que no aguantaría. Leafeon no le va a hacer nada. Metagross tampoco tiene mucho que hacer. Porque este tío es lucha. Y Mimikyu... Pues es a cero. También lo va a pasar muy mal. Creo que un golpe lo puedo aguantar. Así que si consiguiera paralizarlo sería maravilloso. Oh, no. Me va a destruir. Sí. Me va a destruir. A ver. Por otro lado, este tío es un atacante físico. Tenemos la posibilidad de bajarle 4 puntos su ataque físico usando ojitos tiernos. A no ser que la esfera oral esta sea especial. Lo cual me humillaría a lo bestia. ¿Sabéis qué es lo curioso? Cuando me lanzó al Zoroark convertido en Lucario podía ver sus tipos. Y ahora no. Es un fallo de programación. Venga, va. Vamos a probar. A ver. También siempre puede cambiar. Siempre puede cambiar y humillarme lo que estoy haciéndole ahora. Vamos a probar. Oye, pues no está nada mal, ¿eh? Si lo hubiese atacado directamente con Carantoña la habría matado. Obviamente ahora ya no voy a poder. Me va a ganar. Además ha sido crítico, ¿eh? Ha ido a asegurar el tío. ¿Sabes qué? Leafeon, sal. Y vamos a curar a alguien. Vamos a revivir. Porque Leafeon no creo que pueda con él. Sobre todo por la defidencia de nivel y todo eso. Venga, Arcanine. Vuelve a la vida, compañero. Te vamos a necesitar. ¡Buf! ¡Kabum! ¡Ustas, tío! ¡Es un heredito! No me lo puedo creer. Casi me da cosa dejar al pobre Leafeon sin hacer un contraataque al menos. Pero vamos a ser realistas. No creo que le matara. Y si ataca por lo que sea antes que Arcanine, que lo dudo. Tiene que tener vida para aguantar ese ataque. Realmente, si hubiese montado un equipo muy diferente con Pokémon que tengo en la caja. Esto habría sido muy fácil. No he ido mirando qué debilidades tenía más fuertes. Ni qué tipo se libraba mejor de mis golpes. Porque si no, siempre iría con lo mismo. ¡Seguir luchando! ¡Eres muy duro! ¡Pero confío en ser más rápido que tú! ¡Puedo ser más rápido! No, no lo soy. ¿En serio? ¡Hostia! ¡Me ha hecho muy eficaz! ¿De qué tipo es ese ataque? No tengo ni idea. Vale, esto me pone en un brete ahora porque... Sí. No tengo a nadie que... Vamos a mandar a Starmy... Es que no voy a ser más rápido. Ese es el problema, tío. Si fuese más rápido que él... Me lo merendaba ahora, pero... No lo voy a ser. Voy a probar primero a curar. A ver si no necesito revivir a nadie. Pero me va a hacer daño igual. La cosa es sobrevivir al golpe. ¡Oh, mierda! No caí en ese detalle. No me vale Starmy. Ah... No sé. Lo veo como la mejor opción, ¿eh? Hay que terminar este combate ya. Que ya se ha alargado más de lo previsto. Tijera X. No pasa nada. ¡Oh! ¡Maldito! ¡Ha solo vivido uno! Y creo que... No tengo ningún Pokémon más rápido que el suyo. A ver, Arcanine no lo ha sido. No confío en que... Metagross puede aguantar un golpe. Con la vida que tiene. Y revivir a otro... Es que ninguno va a atacar antes. Es el problema. A ver, es un poco guarro. Pero siempre puedo cambiar a Metagross ahora y regenerar mi... Mi disfraz. Con eso garantizo la victoria sin gastar más objetos. Pese a que van a zurrar al pobre Metagross. Oye, pues... Si me voy a enfrentar al Pokémon de nivel 55 ahora, quizás sí que sería buena idea echar un ojo a quién estoy llevando y qué tipos serían resistentes a mí. Ahora es cuando saco a mi M.B.Q. y sigue teniendo el disfraz roto y me humillo a mí mismo. Por no recordarme. Oh, vaya. Tiene el disfraz roto. Sí, señor. Eso va a ser cuanto menos divertido. En fin. A ver, como posibilidades de aguantar... Sabemos que Metagross un golpe lo aguanta. O al menos antes lo aguantaba. ¿Por qué me atacas con esa mierda? Yo estuve súper asustado. Pensaba que se me había olvidado la tabla de tipos. Dale, caña. No, no. Pero ya, eh. Ahora me siento muy mal. Ahora me siento muy mal. En serio. Pensaba que me iba a reventar ahí. Que no sé si iba a marcar un súper eficaz. Y resulta que no me hace nada. Defensa férrea. A ver, no es un mal bufo el de defensa férrea. Sube dos niveles la defensa del Pokémon cuando lo usas. Sin embargo... ¿Qué quitar? ¿Qué quitar? Es que agilidad no le va mal tampoco. Me flaquea bastante en velocidad. Y la defensa de por sí ya es buena. Por otro lado, buffar defensa suele ser más útil que buffar velocidad. Porque cuando te buffas defensa es para garantizar que te hacen menos daño. Sin embargo... Cuando te buffas velocidad... Es que si no te basta para atacar antes... Estás fastidiado. No te vale para nada, en realidad. No te hace esquivar más fácil ni nada. A eso me refiero. Vamos a quitar... No las tengo todas conmigo, tío. Meterte una agilidad y atacar antes... Es bueno para el cabezazo Zen... Porque puede hacer que retroceda al enemigo. Y para contrarrestar el efecto negativo de la machada. Nah, vamos a dejarlo así. ¡Bah! ¡No pasa nada! Eso sí que es un buen equipo. Sin duda, un entrenador de tu nivel... Tiene que haber recorrido un largo... Un camino largo y repleto de desafíos. Lilia se ha ido por la senda Mahalo. Supongo que necesitaba estar sola para pensar. Su capacidad de empatizar con los Pokémon que están sufriendo... Es lo que la hace fuerte. ¿No crees? Pero me ha pedido que te dé esto. ¡Uh! También he luchado con Tilo, ¿sabes? Lo cierto es que me equivoqué a subestimarle. Es un buen entrenador. No me sorprende que fuera capaz de derrotar al Kauna Kaudan. Si los dos seguís así, voy a tener que ponerme las pilas. Obviamente, no es que vosotros y yo... Seamos buenos amigos. Pero la verdad es que no me caéis mal del todo. Seguid así. Y buena suerte. Al final es majo el chico. Al principio parecía que iba a ser malo ahí. Por eso el que era de Team School... Y el primer contacto no fue nada bueno. Pero bueno. En fin, nos vamos a ir dejando por aquí. En el siguiente episodio empezamos el Monte en Alakila. Espero que como mucho en dos episodios estará arriba. Voy a mirar bien que Pokémon os llevo también. No quiero contarme con otra debilidad tan fuerte como en este. Todo y que reconozco una alambancada como Mimikyu. Porque podía tranquilamente con ese Pokémon. Y yo estaba súper cagado por algún motivo. Así que eso. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!